¡Continuamos! ¡Modo carrera espectacular! Último partido ¡Ganamos el título de la Supercopa de Europa contra la Real Sociedad con Calimuendo que lo fichamos del Paris Saint-Germain y marcó dos goles. Estrella absoluta Estrella muy absoluta Muy absoluta Y Messi, que lo hemos recuperado ¡Qué poco se habla! Hemos recuperado a Messi y estamos en dificultad leyenda. ¡Oferta de cesión por Adeyemi! ¿Qué hacemos, chicos? Tenemos a Calimuendo Tenemos a Haaland Messi Cedemos dos años a Adeyemi No sé qué hacer. Estoy ahora mismo Estoy ahora mismo sin saber qué hacer Hay que tener en cuenta una cosa Va a ser mi última temporada Va a ser mi última temporada Creo que en el Barça Creo que va a ser mi última temporada Así que vamos a cederlo Vamos a cederlo Y si queremos recuperarlo lo recuperamos No hay sitio para él Ha hecho una gran última temporada Pero vamos a cederlo, chicos Vamos a jugar este partido Tercera temporada, chicos No hemos ganado la Liga todavía en ninguna de las dos temporadas anteriores Hay que ganarlo, ¿eh? Hay que ganar la Liga como sea Quiero la Liga Es el máximo objetivo Hemos ganado ya la Champions Quiero la Liga ahora Uf, cuidado Cuidado Este me marcó gol En la Supercopa ¡No! ¡No! Un gol de la Real Sociedad Jugada Mal defendida Jugada mal defendida por el Barcelona Un gol de la Real Sociedad Enmudece el campo Bueno, no enmudece porque es en campo de ellos Lo celebran El equipo está ahora mismo descolocado Desconcentrado Desconectado No sabe dónde está Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vaya golazo Vaya golazo de la Real Sociedad Mancuer baja la dificultad Antes era Mancuer Sube la dificultad Ahora va a estar todos los comentarios llenos de Mancuer Baja la dificultad Vaya golazo Y este remate Pero qué golazo Puede ser Primer partido de liga Primera derrota A ver Rubin Lenormans Alucina Esto lo que demuestra es que ganar la final de la Supercopa Tiene un mérito increíble Ahí está Messi Que de momento está apareciendo poco Messi Ahí está Messi Perfecta Para Pedri Pedri Para Hallam Para Messi Messi no es tan rápido como antes Pero todavía lo va a intentar Ahí está Messi Gran pase para Hallam Hallam Corner No Se libera en el corner Hallam Messi Ah Oye es fuera No sé La tuvo el Barça La tuvo Hallam La tuvo Messi Ay Ah no no Que pitó el final Pitó el final del partido Final de la primera parte Déjame el corner Vamos perdiendo el descanso No entra No va a haber cambios Pero me están informando Por el pinganillo Que está calentando Ya y haciendo ejercicios De calentamiento Ahora mismo Quizás la estrella del equipo Calimuendo No encuentran los espacios Este equipo La está tocando bien Tocando con velocidad Pero no encuentra los espacios Defiende muy bien La realidad Sucedad Balón para Messi Messi hazlo Messi recorta Está lento Está lento Messi No tiene idea Se la pueden quitar Ah Vale Esa es No Hostia Hallam No se gira Entra Ojo a la ovación Que va a recibir Calimuendo Ovación para Calimuendo Venga Ahí está Pedri En realidad Están silbando No entiendo nada Es temor Temor de la afición rival Pedri pasa y lamentable Vamos Calimuendo Balones a Calimuendo Y que haga magia Y que invente Venga Venga Va a quedar Si metemos pronto un gol Va a quedar todavía Ahí está Calimuendo La coge el crack Apertura perfecta Ansu Fati La recorta y la pierde Partido injusto No es para 2 a 0 No es para 2 a 0 Repito No lo es No lo es Siguiente partido Creo que Calimuendo Va a ser titular Y ahora que se iba Calimuendo Yo diría que he perdido el partido Por esto final Lamentable Derrota Chicos Primer partido de liga Derrota Mal comienzo Del Barça En la liga Barcelona Mallorca Vamos a jugar este partido Barça Mallorca Que Puedo levantar a un equipo Ahí estamos La figura de Ter Stegen El nuevo Camp Nou Esto se gana Esto se gana Va, va, va Ahora sí En casa sí, chicos En casa sí Mallorca Déjame en paz, eh Ya verás el Mallorca Es que, mirad Cualquier jugador del Mallorca Es Messi No entiendo nada No entiendo nada Ahí viene Ahí viene Mancuer Subir a dificultad Porque es que Es que Mancuer Bueno En modo mundial Es muy fácil Mancuer Mancuer Clase mundial Es muy fácil Tienes que Ponerlo en leyenda Vale Mancuer Cállate Esto es lo que pasa Por ponerlo en leyenda Que me marca gol Alguien que no sé Ni quién es Esto se remonta Ahí está Gaby Calimuendo Calimuendo Hazlo Calimuendo Qué magia Qué magia tiene Qué disparo Qué tallazo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Calimuendo No se lo merece Cuidado, cuidado Otra vez Que ve Que ve el Mallorca El mejor equipo del mundo El mejor equipo del mundo actualmente No me lo creo Mirad cómo juega No entiendo No va Ay, la madre me Me voy Me voy, me voy, me voy Ahí está Ahí está, Gabi, vamos Gabi Vamos Gabi, esa es Esa es para Pedri, Calimuendo Hazlo, Calimuendo, ahí va Cali, 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 Cali Manuendo Pavo el portero, Calimuendo, que peligroso es Que calidad tiene Es la estrella Es la estrella de esta Mancordiola, eh Queda mucha temporada, está tranquilo Ahí la coge, Dembélé Ahí al centro del mosquito Rebate de caca De Matisse Vaya flequillín que no me tiene Parece Superman A ver Bueno, 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 estamos llegando Calimuendo, Calimuendo, que me lo hizo Como se giró, como se giró Calimuendo, hazlo Calimuendo La falló Calimuendo, increíble Increíble, Dembélé Dembélé, no, no ¡Pedalti, pedalti, 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 pedalti! ¡Pedalti! ¡A favor del Barça! ¡Bien, hombre! A ver Para A ver Se confirma El robo Se confirma Estoy robando Se celebra más todavía Va Ansu Fati El portero no sé qué hace Me pone nervioso La va a meter Ansu Fati No falla una Ahí va Ansu Ansu La paró el portero Estoy hundido En esta clase En esta dificultad No voy a marcar un gol de pedalti en la vida Ahí está Pedri, es esta Tiene que ser esta Para Calimuendo Es esta Tiene que ser esta Que pase para Dembélé La falló El Mosquito No puedes fallarme Esta Mosquito No, pero Que remate es ese Con la espinilla Pero no Hombre, no La tuvo el Mosquito Vaya pase De Calimuendo Que magia tiene Que visión de juego Que desborde Que talento Que técnica La falló Dembélé Oye, si estoy mereciendo El empate mínimo Chicos He tenido dos de cabeza De Baptiste He tenido el perante Y esta De Dembélé Y alguna más De Calimuendo Un par de disparos Vamos perdiendo El descalzo De manera injusta Muy injusto Lo que está sucediendo El Barça Está siendo mejor El Barça Está siendo mucho mejor Ahí está Esperando el desmarque De Calimuendo No puede hacer nada más Ahí está Para Frenkie de Jong Perfecto Frenkie va a disparar Frenkie ¡Fuera! Juraría que había tocado En alguien Se desespera Mancordiola Se desespera Mancordiola Ay La madre Que me parió ¿Tú ya? Vale Esta Calimuendo Otra vez Una vez más A la carga Esta es Para Ansu Ansu hazlo Ansu Gol 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 El primero De la liga Ansu Fati Quien si no Asistencia De Calimuendo Y soy tan inteligente Que el premio De Ansu Fati Tras marcar este golazo Es ser sustituido Así soy yo Así soy Así es Mancordiola Marca gol Ansu Fati Y era el cambio Que tenía preparado Aplausos Gran trabajo Así te lo pago No parece contento No parece contento Entra Leo Messi Entra Ricky Putz Ahí está El mosquito Que no sabe Que hacer con la pelota No sabe Para Frenkie de Jong Frenkie para Calimuendo Calimuendo lo va a hacer Calimuendo lo va a hacer Calimuendo lo va a hacer Corner Corner Minuto 80 Queremos la victoria Jugamos en casa Calimuendo el más peligroso Calimuendo Y 10 más Va a haber el gol Acoso al portero Ahí va Ahí va Uff Venga, venga, venga Ahora la coge Pedri Hay que insistir Calimuendo Buen Recorte No No lo dejaron No lo dejaron No se lo permitieron Va a quedar una No Me equivoqué muchísimo Va a acabar Va a acabar aquí Triste final Para este equipo Que ha demostrado Muchísimo más Triste final Para este equipo Que ha demostrado Mucho más Que las han tenido Que Calimuendo Hizo un partidazo Ahí está la cara De Mancordiola Sabiendo que no ha sido suficiente Frenkie de Jong Tiene el pelo blanco Tiene de repente 60 años No entiendo nada Ahí está Ansu Fati Que sigue disgustado Porque según metió gol Fue sustituido Mirad la cara La cara de Ansu Fati De pocos amigos Se plantea fichar Por Madrid No ha estado mal Vamos a ver Cómo nos quedamos En la clasificación Tras dos partidos Porque no es un buen comienzo No es un buen comienzo A ver Estamos en el puesto Número 15 Bueno Y quién va primero Bueno El Madrid Décimo Tampoco está para tirar cohetes Dos puntos por encima Bueno Bueno Queda mucho Queda mucho Oferta de cesión Por Mingueza Athletic Quiere a Mingueza Athletic Quiere a Mingueza No Cesión solo Vale Ojo Ansu Fati Siento mucho que no hayamos ganado Pero quería decirle Que me haya dado una oportunidad Espero haber convencido Para volver Bueno Bueno No parece que no está enfadado No es culpa tuya Que no hayamos ganado Ahí está Cuidándolo Cuidando a la estrella del equipo Después de Calicuendo Claro Vamos a avanzar un poquito más Ofertas por Juskundel Borussia 54 millones Es para pensárselo Pero ¿saben lo que digo? Rechazo 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 Creo que lo voy a dejar aquí Este capítulo Voy a dejarlo aquí Así para el siguiente día Va a estar más emocionante Porque tenemos el español Y tenemos Villarreal ¡Ojo! ¡Ya hay! De la Champions Y nos ha tocado el Inter Entre ellos ¡Ojo! Porque el siguiente día Hay Champions A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver contra quién nos tocó ¡Bueno! Bueno Estamos en dificultad leyenda Podemos quedar fuera Pero Inter de Milán Esparta de Moscú Inmediato Basakasai Yo creo que se puede ¿Eh? Bayern Real Madrid Cuidado aquí, ¿eh? Este grupo Barcelona Inter City Leipzig Porto Besiktar Bueno, este es complicado Manchester Leverkusen Atlético Complicado también Chelsea Borussia Bueno, esto no tiene Yo creo que más o menos fácil Paris Saint-Germain Real Sociedad Roma CSK Atlético Venga con Cancione Y Liverpool Nápoles Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Yo creo que está bien Vamos a dejarlo aquí Ha estado interesante No ha sido el mejor día Pero tampoco ha sido el peor, ¿eh? Así que bueno Calma Calma Que no estamos tan mal Al oro Espero que no estamos tan mal No hay directory Vamos a perder Llegamos Man Si ë Gracias.